Cuando la Organización Mundial de la Salud genera una alerta sanitaria a nivel mundial, el Ministerio de Salud y Protección Social emite directrices a nivel nacional, la Aeronáutica Civil trabaja en articulación con el Ministerio y con las Secretarías de Salud regionales y departamentales y saca todas las indicaciones para todos los aeropuertos y para las aerolíneas de los puntos a seguir en caso de la emergencia sanitaria declarada. Los aeropuertos con operación comercial regular internacionales y nacionales cuentan con un plan de emergencia que contiene a su vez un protocolo de riesgo biológico. Este protocolo ha sido socializado con todos los gerentes y administradores de los aeropuertos y los gerentes de las aerolíneas. El protocolo básicamente indica que cuando viene un pasajero procedente de un país en riesgo de alguna alerta que se haya generado a nivel mundial, la auxiliar de vuelo está en la capacidad de reconocer los síntomas que puede estar presentando. Para el caso que nos ocupa, síntomas como fiebre, malestar general, tos, escalofríos, congestión nasal. Una vez el pasajero informa al auxiliar de vuelo, está de informar al piloto. El piloto se comunica con la torre de control. La torre de control debe informar a sanidad aeroportuaria. Una vez que el avión aterriza, el personal de sanidad aeroportuaria debe acudir al sitio en donde quedó el avión. Sube el médico y hace el reconocimiento del paciente. Si considera que hay un alto nivel de sospecha de enfermedad como una emergencia sanitaria, debe iniciar el protocolo con la Secretaría de Salud correspondiente y dar aviso. Si el pasajero es detectado en las áreas restringidas del aeropuerto, por ejemplo, una vez llega a migración, se debe avisar inmediatamente. El personal se dirige al sitio donde se encuentra el pasajero, hace la evaluación del mismo, el examen físico e informa a la Secretaría de Salud para activar la alerta sanitaria.